Déjame compartirte que este es el nuevo producto de Sensi, todavía no va a estar disponible en México pero sí va a estar para Estados Unidos a partir de septiembre Es como el sistema del Sensi Go, se conecta directamente a la luz también pero no usa cera, utiliza canastillas Ok, aquí se ve mejor, va a tener diferentes carátulas, todas las que aparecen ahorita son blancas y quiero mostrarte que hay un ventiladorcito en la parte de adentro, si lo ves Ok, entonces ese es el que se enciende aquí y la única luz que tiene este aparato es esta luz, que es esta luz que está alrededor Ok, vas a quitarle esta carátula para poder poner las canastillas y simplemente las pones así, cada canastilla te da 120 horas de aroma entonces igual que le pongas una o dos, la diferencia es la intensidad y nada más aplastas un poquito y ya queda, ok, y listo aquí están las canastillas ¿Para quién va a ser este producto? Es para la persona que no quiere que haya derrames que no quiere que esté caliente esto, que los fundidores de cera sí se calientan un poquito entonces la diferencia es que se va a mantener frío que le gustan los aromas suaves, que no le gustan los aromas potentes porque definitivamente es un sistema más suave que el sistema de cera que se le hace más fácil poner en ambas las canastillas para quien prefiere únicamente poner las canastillas y listo para esa es la persona ideal y luego que le gusta que no esté muy iluminado en donde lo tienes porque lo apagas y realmente no es mucho la luz de hecho tengo abierta una puerta, déjamela cierro para que veas que no queda nada, 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 nada de luz más que el rectángulo donde está el incendio y pues nada, este producto va a ser disponible en Estados Unidos a partir de septiembre y en México lo vamos a tener posteriormente dependiendo de las certificaciones en aduana pero bueno, por lo menos no viene para este catálogo ya les platicaré yo si les interesa para cuando llegue